El tema de los cuentos, el tema de los dibujos que ven, el tema de los modelos de chicos y de chicas que le están poniendo. Yo veo, por ejemplo, todo el tema de, como os decía antes, de los dibujos de Boeing, y es que van para chicos y la agresividad es un eje transversal. Y ahora te vas a Disney Channel, que está hecha para niñas, que está protagonizada muchas veces esta serie norteamericana por chicas de 20 años. Pero que las niñas quieren que se identifiquen con las de 20 años, que dicen, esto es una locura. Es una locura todo el tema de la tiranía de lo estético, todo el tema de la delgadez, todo el tema de esa competitividad que se le está metiendo ya desde pequeña entre chicas. Tú eres más guapa que tú, yo soy más guapa que... Esto hay que cortarlo. Esto hay que cortarlo desde la escuela, educar en esa relación entre las chicas. Eso es prevenir, eso es educar en igualdad. Crear referentes, fundamental. Educar en las emociones. Educar en que chicos y chicas podemos mostrar los mismos afectos. Gracias.